Hola, muy buenas tardes Hoy me gustaría ofrecerte un masaje virtual Yo sé que No todos tenemos acceso A que alguien nos dé un masaje Y en mi opinión Un masaje te puede ayudar Tanto Al momento estoy Masajeando Masajeando Hacia arriba De tus Cachetes O de tu quijada O de tu cuello Hubiera gustado más eso Me gusta De tu frente Voy a mover tu pelo un poco hacia atrás Y te voy a rascar un poco los lados de la cabeza Y la parte de atrás también Si me prestas tu brazo voy a apretarlo un poco No es tu cuello, es tu hombro Tu hombro, si, se llama tu hombro Y obvio que el otro también Si puedes levantar la cara un poco para poder dar tu masaje en el cuello Una vez más te voy a tocar la cara y los lados, la nariz, los ojos Ok Y finalmente te voy a rascar la cabeza un poco más Ok Ok Que pases un día, bye Ok 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 Ok